Hola a todos, me llamo Dani y el, pero me pueden sin Dani, con la I. Y estoy creando mi YouTube channel, mi primer canal de YouTube. Por primera vez, siempre he querido hacer cosas así, pero por X razones, cuando eres joven, chamaco, no te olvides hacerlos. Y bueno, este 2020 me propuse yo de comenzar mi propio YouTube canal. Disculpa. Una disculpa a toda la gente, toda la familia que me conoce, que ha pasado tanto tiempo y no he podido convivir, hablar un poquito más de mí a ustedes. Y pues este año 2020, en mayo, decidí hacer contenidos más de mí para que me conozcan, que me conozcan de mi talento, de mi persona, etcétera, etcétera. Y quería comenzar con este video para decirles que yo soy apostólico. Así es. ¿Qué es un apostólico? Pues un apostólico es una persona que trata de vivir una vida conforme a las creencias de los amigos de Jesucristo, que eran doce. Y el último fue el apóstol Pablo. Y no, no estoy hablando de este. Y un apostólico cree que hay un solo Dios, con forma de autonomio 6.4. Oye, Israel, que tu Dios uno solo es. Así es. Y esa escritura se conecta con otra escritura en el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 2.5 dice que solamente hay un Dios, un mediador entre los hombres y él. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos que Dios no es tres dioses. Solamente hay un Dios. Que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que sé que va a confundir a muchos trinitarios. Porque yo fui un trinitario por muchos años. De chico crecí en una familia cristiana. Según mis padres, no eran los perfectos. Ellos me enseñaron de Dios y de temerlo. Y desde muy chico, yo he deseado de conocer más de él y de ese Dios que existe en el mundo. Pero no en este mundo, porque el Dios de este mundo es el Diablo. Y en este canal voy a subir un poquito de mi testimonio de lo que yo experimentaba cuando tenía 7 años. Y también cuando era joven, antes de llegar a los 18 años. Yo he tenido un hambre de conocer por yo mismo, no por nada más, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Y tanto tiempo ha pasado que yo pienso que no es justo que les comparta a mis familiares, amigos, a la gente que me conoce un poco de mí y en lo que creo y en lo que me gusta hacer. Y la lista continúa. Bueno, entonces si eres nuevo a este canal, apóyame con un like. Y mientras más apoyo tenga de ustedes, más contenido va a subir. Pero también les pido una disculpa que tanto tiempo, años han pasado y no han podido iniciar mi primer canal de YouTube. Pero este mayo escogí el mes perfecto para hablarles un poquito más de mí y lo que yo creo. Y como apostólico fue algo difícil de yo entender a un principio, era trinitario. Y como apostólicos creemos en un solo Dios, en el bautismo, en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia lo enseña. También somos de esas personas que les decimos a las mujeres que se deben de vestir en una manera adecuada y presentable entre la sociedad y entre la iglesia. Y todo esto yo no creía cuando era un hombre. Yo soy de América, tengo 28 años, soy soltero, planeo casarme un día. Y yo antes de meterme en la religión, como ustedes me quieren decir, estaba embulcado en otras distracciones. Y llegué en un punto de mi vida que le dije basta todo eso, si Dios realmente existe y trata de comunicarse conmigo, con el ser humano, sería un estúpido de ignorarlo. Y me fui de la ciudad grande, aquí, en la ciudad de México, en la tierra de mis padres, porque me estaba desperdiciando mucho, me estaba metiendo en problemas pequeños que pudieran ser más grandes a lo largo del tiempo, para los que ya me conocen. Y bueno, luego en un futuro voy a hablar de esos videos, pero mientras nomás quería compartirles por qué decidí ser apostólico. Porque, bueno, yo me bauticé en el nombre de Jesucristo, he visto un gran cambio en mí, en mi vida personal, en mi actitud, en mis ganas de hacer cosas que jamás había experimentado en toda mi vida, y es algo nuevo para mí, pero yo sí me considero ahora un apostólico, y no de estos, nada que ver. Y por eso hice este video para todos aquellos que me conocen, mis amistades, familia, en Cristo, familia de las calles, que me han conocido, me han topado. He decidido muy fuertemente de continuar en esta doctrina, y yo pienso que me va a ayudar en lo largo. Porque al fin del día, todos fuimos creados para mí, y un día vamos a morir, y cuando mueran los quiten, la vida va a continuar. Alguien nos va a buscar y nos va a decir toda cosa que hemos dicho y hecho en esta vida, en esta tierra. Es por eso que hice este video diligentemente, para compartirles un poco de mí, de mi persona. Y gracias, si tú llegaste al final de este video, te quiero dar las gracias, un abrazo fuerte. Voy a hacer más contenido acerca de este tema, porque hay mucha gente que creen que hay tres dioses, hay mucha gente que creen que debes de bautizar al gloria del Padre y Dios del Espíritu Santo, y eso es todo. Si a ti te gustó este contenido, pues apóyeme, y si no, pues dejen de seguirme y no vean mi contenido. Antes de que se acabe este video por completo, se me olvidó decirles que yo no represento a ninguna dominización, organización, religión, grupo, bandía, etc. Yo represento a Jesucristo, el Rey del Rey, es el único que perdona pecados, y ahorita nos ofrece salvación y arrepentimiento. Eso es lo único que les quería decir, transmitir al fin del día, es que toman lo bueno y déjanlo malo. Sale, es un padre, el poeta, los amo con todo mi corazón, que tengan un lindo año, o más bien que tengan unos lindos años. Gracias por ver el video.